Ah, ok, vamos a ver un segundito acá Entonces, según lo que yo te estoy comentando La energía mecánica aquí tiene que ser igual a la energía mecánica aquí Aquí y aquí, donde todo lo quiera ver Entonces, todo esto Tiene que ser igual a esto ¿Tanto? Ahora, entonces tendrías Por la cuestión de la variación de la energía mecánica Desde el punto 1, vamos a decirlo así Hasta el punto 2 Es igual a cero porque cero Y ahora esas formas se retiran hasta ese punto Y te queda, entonces Que la energía mecánica en el punto 2 Que es todo esto Que está aquí, 2mgr Más un medio De la rapidez del punto 2 Elevado al cuadrado Tiene que ser igual a 5 medios Mg R Ayúdenme a despejar eso Esto pasa para allá Me quedaría Negativo aquí de este lado 5 medios Que es 2.5 ¿De acuerdo? Si este de aquí me lo mando para acá Y ya no tendría esto Si a 5 medios Que es 2.5 Le quito 2 2.5 menos 2 Es 0.5 Que es un medio Por lo tanto Me voy a quedar aquí Que es un medio ¿De acuerdo? El medio Por el medio Se van Miren lo que estoy haciendo Un medio Por el medio Se van La masa Con la masa Se cancela Y resulta que La rapidez Es La realidad Por el radio Y el cuadrado Este Pasan como La raíz Solamente Y esto Podría entonces Representar Cuál es La rapidez En el punto 2 ¿De acuerdo? Si Ahora Para un análisis Simplemente Interesante Yo voy a representar A esta altura inicial Como un H grande Vale Y esta altura aquí Como un H chiquito Todo esto Un segundo Tendríamos Al principio Con el H grande Y aquí el H chiquito Sería M G H Más Un medio De la masa De la rapidez En el punto 2 Al cuadrado Esta es la energía En el punto 2 Menos la energía En el punto 1 Que es M G H De la altura inicial Entonces tiene que ser Igual a 0 ¿Cierto? Me voy a dejar Esto Me voy a llevar Esto para allá O Vamos a dejar Mejor Aquí Esto Observa que Me quedaría Este tipo positivo M G H H inicial Menos M G H Pequeno Para que me voy a hablar Porque les quiero decir Esto que está aquí Es energía cinética En el punto 2 ¿Cierto? ¿Entendés? Esta es energía cinética En el punto 2 ¿De quién depende Que tú tengas Energía cinética En el punto 2? Si yo saco Factor común M G M G M G Que haría H H menos H chiquita ¿Por si acaso Ahí está H chiquita H es esta altura H pequeño Es el factor Si tú llegaras A surtar La pelota Allá De una altura H Que es igual A la H Pequena Estos Estos son iguales Que en el cero La cinética En el cero Implica Que no habría Propiedades La única forma De que esta pelota Cuando llegue aquí Me dé la vuelta Completa Es que la altura Donde tú la lances Sea mayor A dos veces De radio A la altura Que tiene aquí En el rizo ¿Quién es claro? Entonces para eso Es colocar esto aquí Vean que La cinética Depende netamente De la diferencia Que tiene De las alturas Para garantizar Que eso pase Que dé la vuelta Completa Basta con que La altura inicial Sea mayor A la altura del rizo Punto ¿De acuerdo? Y vean que La velocidad Como se acaban de cuenta Depende De la gravedad Y En este caso De R En el radio Ahora Si quiero Vercular aquí ¿Cuál es la normal? La normal aquí Voy a hacer Un captur Ahí del rizo Y tengo Un kilómetro Su peso La cara Hacia abajo ¿No? ¿Y la normal? Hacia abajo También La voy a llamar N2 Para notar Que es la normal En el punto 2 ¿Ok? Por ser un movimiento Circular El sistema De referencia De movimiento circular Normalmente Lo llamamos La componente Radial Y la componente Transmancial ¿Cierto? No hay fuerza Y si nos vamos Y si nos vamos A dinámica circular La aceleración Radial Era R Por omega cuadrada El módulo de la aceleración ¿Cierto? Si sustituyes aquí R por el omega cuadrado Tendrías Tendrías Que la normal Al pasar este Para acá Negativo Va a pasar Este para allá Negativo Una vez Aquí Unica la normal Dos Paso por allá Negativo Mg Observen que La normal Depende de la Rapidez angular ¿Lapidez? ¿Si? La normal Depende de la Rapidez angular Si Esto que está Aquí Que es La masa Por la aceleración Radial Imagínense Que la aceleración Radial Sea igual A la Gravedad En magnitud Que la Masa Por la aceleración Radial Sea igual A la Masa Por la aceleración De la Gravedad Si son Iguales Estos dos Términos Se anulan La normal Se hace Cero Es decir Que esto Se despegue Entonces Tú Puedes Saber Cuál Es el Valor Máximo Cuál Es el Valor Mínimo Que puede Tener La Velocidad Para que Eso No Se despegue Son componentes Teóricas El omega Está relacionado Con la Velocidad Con la Rapidez Lineal ¿Se acuerdan? Que la Rapidez Lineal Es igual A R Por omega Quiere Quiere decir Que omega En la Rapidez Lineal Es la Velocidad Lineal Entre Radio Si sustituyes Aquí Te queda La Velocidad Lineal Al cuadrado Entre Radio Al cuadrado Que se Canceló Un Radio La Normal Entonces Estaría Representada Como La Masa Por La Rapidez En el Punto Dos Elevado Al Cuadrado Sobre El Radio Que observe En fin Anormal Depende Entonces De De Quien es La Rapidez En el Punto Dos Pero ¿Se acuerdan Que la Rapidez En el Punto Dos Nosotros La Encontramos La Rapidez En el Punto Dos De La Raíz Cuadrada De G Por R Perdón Si sustituyes Esto Aquí La Raíz Cuadrada De G Por R Me cancela Esa Raíz Queda G Por R De R Las R Se Cancelan Y me Queda M G Menos M G La Normal Sería C ¿Qué Conclusión Tenemos? Que Esta Es La Rapidez Mínima Que Tu Puedes Tener Para Que Esto De La Vuelta Si Tu Vas De Esa Rapidez Te Vas A Carer Porque La Normal Al aire Esa Cero Que Te Hace Que Continúes La Inercia Vienes Y La Energía Que Tiene Acumulada Potencial Hace Que Continúes En Movimiento De acuerdo Entonces Hay Una Gran Aña Allí Entre Los Conocimientos Teóricos Vean Como De Hecho Yo Podría Aportar Y Estarían Locos Si No Lo Hacen Los Cargamos Esto De Las Motos Que Se Montan Las Esferas Los Circus Tienen Que Calcular Cuál Es La Rapidez Que Tienen Que Colocar Aquí Que De 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 La verdad es que de hecho mi profesor dijo, yo hace un ejemplo y dice que hay veces que la normal en ese punto va a ser porque ellos apenas tocan, a veces la velocidad es tanto que ni siquiera tocan, pasan eso. Entonces aquí tienes la velocidad mínima que puedes tener tu y hace que la normal sea 0. Y engrana totalmente, entonces esos carajos, burros y totalmente de acuerdo contigo con tu profesor, llega aquí y ¿por qué continúa si la normal se hace 0? Por la primera ley de Newton, un cuerpo se mantiene su movimiento hasta que no venga una fuerza externa y lo saque de su estabilidad emocional al inicio. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde conectamos todo. Gracias por ver el video.